Bueno, evidentemente no es la primera vez que pasa. Las cámaras de seguridad del municipio de Tigre, en este caso, fueron testigos de la inseguridad. Observe esta secuencia que terminó con la detención de un joven que estaba alcoholizado. Precisamente fue en la localidad de Rincón de Milber, partido de Tigre, cuando a plena luz del día, un joven, evidentemente bajo los efectos del alcohol, persigue y le roba dinero a una familia. Lo que este hombre no sabía es que desde el centro de operaciones del municipio de Tigre, un operador a través de una cámara de seguridad detectó sus movimientos e informó al personal policial que finalmente lo pudo detener. Una vez reducido, la policía le incautó el dinero sustraído a los vecinos y lo puso a disposición de la justicia. Fuentes policiales informaron que el delincuente se encontraba al borde de un coma alcohólico. Un bloqueo. Gracias.